Bienvenidos y bienvenidas, hermanos, hermanas en la fe. Alegría, 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 que Cristo ha resucitado, que Dios Hijo ha resucitado, que Dios Padre nos ha enviado a Dios Hijo para enseñarnos el camino de la luz de la cruz, para llegar más allá de la muerte al mundo espiritual. Vamos a recitar la bellísima poesía de nuestro hermano en la fe, escrita por él y que parece inspirada por el mismo, mismísimo Espíritu Santo. Alegraos. Creen que pueden con dinero comprar amor y alegría. Sucede que tienen miedo, solo creen en esta vida. Cristo quiero, quiere que esté alegre. Pienso en la resurrección. Dios es fuente de alegría, que nace del corazón. Pensando ya en la otra vida, me imagino muy contento, que se note mi alegría, al menos es lo que intento. Y así serviré de ejemplo, alegrando a mis hermanos. Se nos van todos los miedos, ya quedan en el pasado. Al demonio ahuyentaremos, que no nos agüe la fiesta. Muy alegres cantaremos, Jesús nos dará la fuerza. Junto a María y los santos, en el cielo ya nos vemos. Los ángeles con sus cantos, a Jesús abrazaremos. Cuando llegará la hora, quiero ya al cielo marchar. Más quedan muchas personas que aún podemos alegrar. En la tierra empieza el cielo, viviendo en gracia con Cristo. Un anticipo tenemos, qué alegría haberlo visto. El cielo empieza en la tierra y el infierno también, queridos hermanos, hermanas, en la fe. Así que vamos a hacer lo que Dios quiere, que es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en los evangelios, para perseverar siguiendo el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, iluminando, como bien dice nuestro hermano en la fe, con nuestra alegría. Pase lo que pase, sonreír siempre, aunque el corazón sangre, con nuestra alegría a todos los que nos rodeen. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi gría, nunca un dragón sit mi lux. Y pase lo que pase, nuestra esperanza está en Cristo. Amén.